Un día más en el Salón de la Justicia Social Superamigas, mañana es el Día Internacional de la Mujer y quiero que acompañen a sus compañeras en la lucha por sus derechos Es cierto, feliz día, Mujer Maravilla No me digas feliz día, me conformo con que no me mates Pero yo no he matado a nadie, soy Superman Por algo te diste por aludido No entiendo de qué me acusas, jamás he matado a nadie ¿Acaso esperas una felicitación por no matarme? Yo jamás dije eso, cálmense ustedes dos y pensemos qué podemos hacer por nuestras tan queridas compañeras Empiecen por callarse, esta lucha es solo de mujeres, nunca tuvo nada que ver con ustedes ¿De qué hablas? El feminismo surgió gracias a la obra de un hombre llamado François Poulain de la Barré De seguro era un hombre trans con útero que prendía fuego iglesias No, de hecho era un aspirante a sacerdote católico Sí, además en Gran Bretaña el feminismo fue impulsado por otro hombre llamado John Stuart Mill Silencio, los hechos históricos no me importan, solo quiero terminar con la opresión Bien, en eso último estamos de acuerdo, ¿qué propones Mujer Maravilla? Comencemos por destruir el matrimonio tradicional que tanto daño le ha hecho a nuestro movimiento De hecho fue un matrimonio tradicional el que impulsó el movimiento sufragista para que las mujeres pudieran votar Esto no puede ser cierto Sí, Emeline y Richard Panhurst Bueno, pero de seguro abortaban maratónicamente No, de hecho tuvieron muchas hijas y ellas ayudaron al movimiento sufragista Solo quiero que cobremos por nuestro trabajo lo mismo que los hombres Yo también quisiera ganar lo mismo que ustedes, especialmente luego de ver que la celebridad más rica del mundo es Taylor Swift No, me refiero a que nosotras ganamos menos dinero por hacer exactamente los mismos trabajos que ustedes Eso es ridículo, si así fuera las empresas contratarían solo mujeres, lo cual sería un beneficio y un privilegio para ustedes, no para nosotros ¿Es mucho pedir que respeten la ley y no nos maten? Claro que no es mucho pedir, de hecho nosotros siempre hemos estado del lado de la ley y por eso nos han acusado de fascistas y amigos de la policía Bien, pues para que no haya más femicidios pidamos que se respete la ley Bien Y el aborto Pero el aborto no es legal ¿Y eso qué? Literalmente acabas de decir que quieres que se respete la ley Si no tienes útero, no opines ¿De qué hablas? Tu movimiento está lleno de transexuales, ellos no tienen útero El género es una construcción social, no lo entenderías Pero acabas de hablar del útero, eso es biología El aborto debe ser ley para que no haya más femicidios, es mi cuerpo y es mi decisión Mujer maravilla, el aborto es técnicamente un femicidio Explica cómo En la primera etapa de nuestra gestación todo embrion es de sexo femenino Por lo cual al pedir el aborto legal estás literalmente llamando a un femicidio masivo No, porque los fetos no son personas ¿En dónde más había escuchado eso? Oh, sí, en los campos de concentración nazis No son personas, digas lo que digas Suenas como un clérigo hablando de su esclavo Por más que insistas, no es una persona Oh, sí, tienes razón, mi prima se embarazó y a los nueve meses parió una pata de pollo, no a una persona ¿Quieres ayudar? Cancela los concursos de belleza que tanto cosifican a la mujer Oh, sí, la censura siempre ha dado buenos resultados La sexualización de la mujer es un gran problema Claro que sí, reina Victoria No quiero que haya más chicas participando de esos desfiles Supongo que su cuerpo no es su decisión No te burles de mí, esos eventos promueven estándares de belleza irreales creados por el patriarcado ¿De qué hablas? Los estándares de belleza los impuso la industria de la moda que es dominada principalmente por mujeres y homosexuales Jamás apoyaré la existencia de esos concursos Debimos festejar como un avance el certamen de Miss Universo Es distinto, había transexuales participando Bien, o sea que cuando una mujer se cosifica está mal, pero cuando un hombre se disfraza de muñeca inflable es un avance Sabes, en el primer mundo el aborto es legal En el primer mundo fue legal el nazismo Tú bien lo sabrás, eres un nazi Explica cómo Odias a las mujeres y a las minorías Eso no es cierto ¿Y por qué me llevas la contraria entonces? Porque todo lo que has dicho es histórica y fácticamente incorrecto Claro, y tú me lo explicarás porque eres un hombre No, te lo explicaré porque evidentemente tengo más cultura general que tú Mentira, crees que por ser hombre lo sabes todo ¿Recuerdas cuando dijiste hace un momento que el género es una construcción social? Sí Pues entonces soy mujer y tengo razón en todo lo que he dicho, así que cállate ¿Qué es esto?